En un trágico y alarmante suceso ocurrido en la Comuna 3, un hombre asesinó con un machete a su compañera sentimental. El hecho sucedió en un asentamiento humano ubicado muy cerca al barrio San Silvestre. Según reportes preliminares, el agresor intentó huir tras cometer el brutal ataque, pero fue rápidamente retenido por habitantes de esta comunidad, quienes impidieron su escape hasta la llegada de las autoridades. Vecinos del sector, conmocionados por el asesinato, hablaban fuera de cámaras que la mujer, identificada como Noralba Machuca Robles, de 47 años, había sido víctima de constantes maltratos por parte del hombre, lo que presuntamente desembocó en el fatal desenlace. El agresor se encuentra ahora bajo custodia de las autoridades mientras avanza la investigación del caso. El feminicidio ha generado una ola de indignación en la comunidad que exige justicia para la víctima y medidas más efectivas para prevenir la violencia de género en la región y castigar al responsable de este crimen.